La reacción de Terelu Campos tras la decisión de su hija, La reacción de Terelu Campos tras la decisión de su hija, «No quería que me metiera en este mundo». Alejandra Rubio, seducida por el mundo del entretenimiento, abandonó sus estudios para protagonizar su propio reality. . Durante su primera entrevista, Alejandra Rubio dejó claro que quería estudiar diseño y moda, aunque en un primer momento no quiso desvelar dónde, quizás para evitar el acoso mediático al que pensaba que sería sometida. . Sin embargo, sus planes de futuro han dado un vuelco de 180 grados tras confirmarse que la hija de Terelu Campos abrió su propio canal en la red social MAD, plataforma digital de Mediaset, desde donde protagonizará su propio reality en el que contará su día a día. . La nieta de María Teresa Campos emitirá un vídeo a la semana en el que hablará sobre moda, entre otras muchas cuestiones. . Un proyecto con el que se embolsará cerca de 4 mil euros al mes, una cifra muy jugosa por la que ha abandonado sus estudios. . Según avanza esta semana la revista Lecturas, su decisión de dar el salto a la televisión no sentó demasiado bien en su entorno familiar, al principio mi madre me dijo que a ver lo que hacía, que ella no estaba de acuerdo con que me metiera en este mundo porque sabe cómo soy, que, al principio, me tomaba fatal las cosas. . Pero luego cuando vio cómo era realmente el programa todo le pareció fenomenal, he explicado durante la entrevista con la revista anteriormente citada. . Asegura que se ve más presentando un reality como supervivientes que participando en él, con lo delgada que estoy me quedaría ya chupada del todo. . . Confesó que su familia no ha sido la única que no le ha gustado su decisión de abandonar los estudios para dedicarse al mundo del entretenimiento, a su novio Álvaro Lobo le sentó como un jarro de agua fría, a él no le hace gracia. . . Lo hace por mí. . Yo creo que lo hace por amor, cuenta a la revista. . Yo tengo mucho carácter y él me calma bastante. .